¿Cuál es su nombre que auto trae? Romeo Cervantes y tengo una Dark Waige modelo 1977 ¿Podemos grabar su hermoso auto? Claro que sí, cómo no, con mucho gusto Que la máxima velocidad nos acompañe Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!